Bien, sean todos muy bienvenidos. Hoy vamos a resolver o vamos a ver un tema bastante simple pero que puede llegar a complicarnos mucho el trabajo y nos puede generar más de algún dolor de cabeza cuando estemos trabajando con datos y tratando de hacer cálculos. Me refiero a el separador de miles. En general, entre distintos países, el separador de miles y el separador de decimales puede ser una coma o un punto y eso puede cambiar según la configuración del teclado y también según la configuración que tenga el programa. La primera recomendación sería que cuando ingresemos un decimal, utilicemos el teclado numérico que vendría a ser la parte de los números del teclado que está a la derecha. Entonces, por ejemplo, si escribo 2.3 o 2,3, en este caso me puso un 2 asterisco 3. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué ocurrió eso? Bueno, la respuesta es simple, la vamos a resolver de inmediato y es que en este Excel tengo configurado como separador de decimales el asterisco lo cual no tiene ningún sentido, solo para mostrar que se puede poner cualquier carácter como separador de decimales. Y en este caso la coma no está separando decimales, sino que está reconociendo como dos filas de números distintos. Entonces, si yo copio esto, me lo podría reconocer mal o bien como números. Si copio esto, me lo va a reconocer mal en cualquier otro programa. Ahora, esto ocurre solo cuando hago copiar y pegar o cuando copio datos de otra fuente y los quiero pegar a una base de datos, a un Excel y los datos quedan mal pegados. Eso es mucho más frecuente cuando copio datos desde una página web o tablas de una web y no me quedan bien pegados porque el programa que recibe los datos no tiene el mismo separador de decimales que la fuente de los datos. Entonces, para resolver eso, para que coincidan entre la fuente de los datos y el origen vamos a configurar el separador de miles y de decimales. Para eso, hay que irse a las opciones de Excel y nos vamos a ir a opciones. Y en el menú de avanzadas está por defecto usar separadores del sistema o debería estar en la mayoría de los computadores. Lo que vamos a hacer en este caso es deshabilitar esta opción para que yo incorporara el separador de decimal o el separador de miles que quiero. En mi caso, el sistema utiliza como separador de decimales la coma así que lo voy a cambiar al punto porque las tablas que copio de internet vienen habitualmente con punto. Entonces lo voy a poner con punto y el separador de miles puede ser la coma o no usar ninguno pero en este caso voy a poner el separador de miles con el apóstrofe es decir, con este separador que tenía acá arriba. Entonces, por ejemplo, si yo quiero escribir 1234,5 Ahí está bien puesto pero no me está mostrando el decimal lo tengo que agregar para que se vea y ahí se va a ver. Y vamos a ver que el separador que está establecido es el punto. Entonces, esta hoja de cálculos ya cuando reciba datos separados por punto no va a tener problemas en interpretarlos de manera correcta. Esa es la primera parte. Ahora, en SPSS vamos a hacer lo mismo. Quiero copiar datos, quiero pegar datos y que SPSS entienda cuál va a ser el separador de decimales. En este caso, me voy a ir a editar a opciones y ya en la opción moneda que la tenía seleccionada de antes tengo que seleccionar el separador decimal. Ya sea coma o el punto o periodo. Así que en este caso voy a dejar el periodo. Noten que cuando lo selecciono cambia aquí arriba. Ahí está el periodo como separador de decimales y ahí está la coma como separador de decimales y se van alternando. Así que voy a dejar el punto de nuevo o el periodo como separador de decimales y ahí estaríamos listos. En Stata la forma de hacer esto es a través de un comando. Acá tengo la lista del comando. Es bastante simple en verdad pero de todos modos voy a reproducir el proceso que estaba haciendo para mostrarlo. Aquí estoy pidiendo ayuda. El set que es un setting un ajuste y dp que significa decimal pointer o el separador de decimales. Y acá me dice que el separador de decimales se puede establecer en coma o en period y se puede además dejar de que eso sea de manera permanente. Es decir que quede para todos los futuros usos del programa. Si no va a quedar seleccionado solo para esta base de datos o los datos con los que esté trabajando. Así que el comando parte siendo set dp y después si quiero coma puedo escribir coma completo o puedo escribir solo com que son hasta donde está subrayado. O puedo escribir period completo o solo hasta per que es donde está seleccionado. Y si quiero que esto quede de manera permanente pongo la coma o sea un espacio primero después la coma y después el per de permanente. Entonces supongamos que quiero dejar los decimales en punto que vendría a ser period y quiero que eso quede permanente que es permanente y ya con este comando dice que el separador de decimales se ha cambiado de manera adecuada cierto al period al punto de manera permanente. Así que es bastante simple en verdad escribir el comando si quieren coma será 2dp.com ahí quedó como coma solo para este dato si quisiera dejar esto de manera permanente sería permanente perdón ahí no puse coma de manera permanente y ahí tengo distintas opciones para dejarlo entonces así yo puedo establecer los programas con los que voy a estar trabajando con los que voy a estar exportando o importando datos de manera coherente para terminar un ejemplo de esto sería si yo quisiera copiar en una tabla o parte de esta tabla o descargarla en este formato la tabla se va a descargar con puntos entonces si yo copio esto me va a copiar puntos entonces ahora como tengo todos mis programas establecidos con el separador de decimales en puntos no tendría ningún problema en trabajar bien para terminar y cerrar este ejemplo me vine a esta página que nos ayuda a hacer algunos datos de estadística descriptiva y también algunos cálculos entonces voy a poner que calcule promedio la mediana y la moda entonces veamos que pasa acá en Excel yo puse en negrita el promedio de los datos es decir el promedio 5.8 ya veamos que ocurre cuando copio los datos y los pego en este calculador de internet me dice que el promedio 5.85 la mediana 5.85 y la moda 5.4 así que no hubo ningún problema pero que pasa ahora si yo copio los datos y los vuelvo a pegar en la página fíjense que pasa ahora había una modificación el promedio subió harto y la media y la moda 5 ¿por qué pasó eso? porque cuando en esta página introduzco los datos separados por coma cada coma es un dato nuevo es un valor nuevo entonces acá no es 5.4 es un 5 y un 4 acá es un 5 y un 5 entonces ese es el problema si yo por ejemplo pusiera 5 y 600 no es 5.6 es 5 y 600 lo cual me va a llevar la media mucho más y va a tener un cambio radical entonces ese es el problema si yo cambio por ejemplo acá y agrego lo que podría pensar mal que es un decimal lo que voy a estar haciendo es ir cambiando agregando un dato más grande así que eso mi recomendación en general es mantener los programas de datos funcionando con el punto como separador de decimal porque la mayoría de los sitios web donde podemos tener información viene separada por punto y siempre que yo importe una base de datos a un programa la va a reconocer de manera correcta si es que así que ahí no hay ninguna complicación mayor así que eso con eso terminamos y así pueden corregir o establecer el separador de decimales que más les guste o el que más le acomode para el entorno de trabajo que estén usando en este momento nos vemos en este momento nos vemos en este momento